Nos encontramos desde las instalaciones de la Gobernación del Estado Sucre, donde el Gobernador del Estado, Edwin Rojas, anunció lo que será la distribución de alimentos a las comunidades, dado la cuarentena social y colectiva que se está llevando en el país. En primer lugar, he evaluado el sistema de distribución de los comités locales de abastecimiento y producción, y queremos informar que a la fecha del 16 de marzo se han atendido 96.688 familias del Estado Sucre, 96.688 familias de nuestro Estado y 548 comités locales de abastecimiento y producción. Nosotros tenemos en el Estado Sucre unos 2.000 comités locales de abastecimiento y producción y tenemos más de 290.000 familias. Lo que quiere decir que para el 15 de marzo ya hemos atendido un aproximado de un 40% de la población que está planificada a atender durante el mes de marzo. 96.000 familias, estamos hablando de unas 380.000 personas. Por otro lado, destacar que solo en la ciudad de Cumaná, al 16 de marzo, hemos atendido aproximadamente 32.000 familias y aspiramos a atender durante esta semana 12.000 familias. Han distribuido durante el mes de marzo 1.963 toneladas de alimentos. Repito, 1.963 toneladas de alimentos para beneficiar a unos 385.000 habitantes de nuestro Estado y una atención directa a más de 2.085 CLAP y escuelas, incorporando tanto las familias de las bases de misiones, las familias CLAP, como las ferias del Campo Soberano y los programas de alimentación escolar. Queremos informar también que se han distribuido 32.673, perdón, 95 toneladas de pollo, de carne, de mortadela, es decir, las ferias del Campo Soberano, que son ferias de proteína, especialmente. Y tenemos previsto recibir durante esta semana un barco con unas 856 toneladas de alimentos. Queremos informarle a nuestro pueblo, esperamos el cabotaje de un barco que arribará a los puertos de Sucre durante este fin de semana, de 856 toneladas de alimentos, que viene a completar la distribución alimentaria del mes de marzo. ¿Qué municipios tenemos previsto atender? Sobre todo para todos nuestros pueblos que están pendientes de la alimentación. Esperamos atender el municipio Sucre, que ya está en fase de atención, el municipio Bermúdez y todos los municipios de Paria. En Cumaná estamos en fase de la avanzada número 4, vamos a atender 52 CLAP, 12.531 familias, y para los medios de comunicación regional destacar esta noticia que siempre es de interés para el pueblo cumanés, que son las 12.531 familias, 52 CLAP, de la avanzada número 4. Para Gaya Urrima, Radio y Televisión, reporto para ustedes, Otanís Castillo.